Nos vamos en el torrente de Guajiro, ¡Cubano! Viene el guardián de la bahía a exponer el tema y el responsable del mismo Y nos dice así ¡Au! ¡Pero para abajo que me estoy atreviando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, you're me ó. ¡Ay, you're me ó. ¡Ay, you're me ó. ¡Oh, oh! La misericordia un día de los versos de Spiner dijo que quería traer al guardián de la bahía Estoy lleno de alegría Este pueblo que hay aquí es orgullo para mí Cuando la poesía yo mueblo Cuando estoy en este pueblo es como estar en Conocir Se lo acaba de improvisar Dios es de gracia Castrellón Sigue así hombre Santa María Vamos a agarrar Santa María la Totoma Está apoyado, está apoyado El tercero trata Oye a la morena bella Lástima que no me quiera Y cerrar a mí un consuelo Porque yo nací en Herrera Ay, si yo pudiera mami Ay, si me quisiera El guardián de la bahía Que viene desde otra sierra Le improviso a esta tierra Con rebosón de alegría Y el compás de mi poesía Armando Lerno se queda Vine a gastar una moneda Con notable sencillez La misericordia es Tierra de José Pineda Oye, gracias Lili, gracias Vamos Ahí nos vamos muchachos Yeah, ja Oye, la mujer bonita Lástima que no me quiera Ya, 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 ya Yo no tengo compañera Cuando volveré Cuando volveré al bohío Pero es que nadie sabe Lo que siente el pecho mío Pero es que nadie sabe Lo que siente el pecho mío Que no tiene quien lo quiera Que no tiene compañera Por el día Por el día Por cuestiones del destino, Lili Por cuestiones del destino Me siento muy mal cantando Pero me he ido sobrellevando Al estilo campesino Todo este pueblo que vino Cerro Plata, Los Andillos Vale también el castillo En este pueblo parejo Para cantar con los viejos Ha llegado este chiquillo Oye, la mujer bonita Vida mía, me está ahí matando Oye, la mujer bonita Ya, decime, Juan Cuando paso Cerro Plata Que yo vengo para acá En hablarles la verdad Una alegría que me mata De la forma más sensata Al contar con mi reflejo Este pueblo no lo dejo Suena, suena, guitarrita Que hay mujeres bonitas Y hombres muy parejos Se pochó, se amaneco ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Guitarra, dame un consuelo Que yo soy de la montaña Y oiga la morena bella Armando y fruto teñen De San José y de la Mata De Pan de Azúcar y del Vale Vienen a gastar sus reales Para no decir que es plata La sabiduría me mata Si decirlo así se puede Del verso yo soy la sede Con basto conocimiento Es que canto muy contento Con la presencia de ustedes Con la presencia de ustedes Así es, Armando ¡Ahí nos vamos, muchachos! ¡Huálga, tu mano, sentimiento! ¡Huálga, tu mano, sentimiento! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Oiga, la mujer bonita! Sentimiento, vida mía, cholita ¡Yo soy el tuyo! Tú sabes que yo te adoro Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Mañana me voy con ella Oiga, la mujer bonita Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Ollo Que pregunten, que pregunten, que averigüen ese enrollo Que ese muerto no lo cargo yo, lo carga el que lo muerto Que ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo muerto Que ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo muerto Que ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo muerto Esta es la primera vez que vengo a un pueblo bonito La verdad lo felicito por tremenda sencilleza Quiero decirle después, con este canto metiño Y mi décima de armiño Para todos los presentes, no se preocupen mi gente Que es recíproco el cariño ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Misericordia, vida mía, oh, qué pueblo más bonito con todos los requisitos por acá en este día y yo decirles quería, yo quiero que sepan que esta sal de regresé escalando los perdaños y si no vuelvo el otro año de tristeza moriré. ¡Echa, Gisela! ¡Echa, Gisela! ¡Echa, Gisela! Ay, alazo, mi hermosa Lástima que tenga dueño, maledita de mi vida Tú sabes que yo te amaro Ay, morena mía Ay, bonita lluvia Tres años consecutivos Que en esta fecha les canto Y yo me lleno de encantos Con sentimientos creativos Con un tono positivo Sé que su grandeza abraza Y comento lo que pasa Que yo olvido la discordia Porque en la misericordia Me encuentro como en mi casa Me encuentro como en mi casa Así como vine así mismo me voy Así como vine así mismo me voy Hoy era mujer bonita Ay, morena mía Ay, yo sí la quiero Cuando volveré Cuando volveré al bojillo Cuando llegaré Eh, eh, eh ¿Dónde está el hijito mío? Pero es que nadie sabe Lo que siente el pecho mío Yo quiero tirarle flores Yo quiero tirarle flores Aquel que dejó su hogar Para venir a escuchar A estos tres cantadores Suena guitarra y no llores Que ahora es que me acomodo El Golden Boy es mi apodo Casi me voy pa' chorrera Y antes de irme quisiera Chocarle las manos a todos Ay, Dios mío La fiesta grande En la misericordia hoy, compadre 31 Joseph Castrellón Qué bien En la misericordia le tocó hoy 31 ya No tengo reloj Pero ya está Ya está Prontito Vamos a ver qué es lo que trae 2020 Esperemos que buena Cosas Bonanza Ey, ey Dios mío Guitarrita De mi patria Castrellón Y Joseph Todo con la calma Cámara de definiciones ¿Cómo está ese público? ¿Cómo está ese público? ¿Dónde está el público que está acá? En el cuadro deportivo Óyeme Venga ese aplauso Venga ese aplauso Por los jardines, compadre De este lindo pueblo Por allá Aramando Iprúa Elliot Lili Y a los guitarritas, compadre Bueno Bueno Elliot Bueno